Llegaste un día Si el rumbo fijo me llevaba La corriente terrenal Llegaste un día Las decisiones gota a gota carecían Pero una luz resplandeciente aparecía Iluminando cuerpo y alma Y dirección trajo a mi vida Él es Jesús, mi identidad, mi compañía Que con su luz va iluminando el alma mía Y con su voz le dio sentido a mi vida Eres la luz de mi camino La verdad, mi salvación Él es Jesús, mi identidad, mi compañía Que con su luz va iluminando el alma mía Y con su voz le dio sentido a mi vida Eres la luz de mi camino La verdad y salvación Ahora mi vida Todo cobro sentido porque tú me guías Puedo vivir tranquilo porque tú me cuidas Iluminando cuerpo y alma Él es Jesús, mi identidad, mi compañía Que con su luz va iluminando el alma mía Y con su voz le dio sentido a mi vida Eres la luz de mi camino La verdad y salvación La verdad y salvación Eres Jesús, mi vida Eres Jesús, mi identidad, mi compañía Eres Jesús, mi identidad, mi compañía Que con su luz va iluminando el alma mía Y con su voz le dio sentido a mi vida Eres la luz de mi camino La verdad y salvación La verdad y salvación Eres Jesús, mi identidad, mi compañía Que con su luz va iluminando el alma mía Y con su voz le dio sentido a mi vida Eres la luz de mi camino La verdad y salvación La verdad y salvación Eres Jesús Eres Jesús